El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, dio arranque a la consulta ciudadana para la construcción de lo que será el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Fue la jornada de consulta ciudadana la primera acción para la construcción de este plan, el cual, como se ha reiterado en otras ocasiones, tiene el objeto de que sea un documento elaborado por la ciudadanía, donde queden plasmadas las principales necesidades a atender en corto, mediano y largo plazo en el municipio de Querétaro. En este evento, el alcalde manifestó que esta semana marcará un antes y un después del municipio, pues los ciudadanos, a través de las diferentes formas de participación, decidirán la ciudad que quieren. Propuestas que quedarán escritas y serán tomadas en cuenta, pues en su gobierno no se va a improvisar ni se tomarán decisiones desde el escritorio. Participen, díganos, entren a la página web, vayan a los módulos en sus delegaciones o en el centro cívico. En nuestra ciudad ni vamos a improvisar ni se van a decidir las cosas desde un escritorio o por unos cuantos. En nuestra ciudad deciden las y los ciudadanos y se hacen las cosas que se necesitan para tener la ciudad que la ciudadanía quiere hoy y sueña con tener mañana. Otras formas de participación es por medio de la página web del municipio de Querétaro, www.municipiodequeretaro.gov.mx, acudiendo a los módulos de atención en las delegaciones y centro cívico, en la calle por medio de las visitas aleatorias y por medio de los comités ciudadanos. Será durante toda la presente semana cuando se recauden las propuestas ciudadanas, mismas que formarán parte del Plan Municipal de Desarrollo a presentarse a finales del mes de noviembre. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.